¿Cómo va chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six De nuevo, sigo sin webcam, ya sabéis que soy un desgraciado que no le va al ordenador Y pues bueno, no puedo traeros lo que viene a ser un vídeo con un 2.0 Así que bueno, no os preocupéis que no pasa nada porque lo que vamos a hablar hoy es más importante prácticamente escucharlo que verlo, podría decirse Así que nada, vamos al lío de que vamos a hablar hoy chicos, pues de los nuevos cambios que están por venirse de cara a, bueno, pues el juego final de Rainbow Six De momento estos cambios de los que voy a hablar tan solo están en el TS, así que no están lo que viene a ser pues dentro del juego normal Así que no os preocupéis que todo lo que voy a decir, si jugáis en consola no lo vais a tener, si jugáis en PC tampoco, a no ser que probéis el TS Bueno, son cambios pocos, vaya, son poquitos cambios, son cortos, no tiene mucha historia, pero vamos a profundizar en ellos para hablar bien Bueno, hace poco hablábamos del cambio de Jackal, ¿no? De este, bueno, este gran agente al cual lo iban a nerfear Y bueno, la verdad es que el nerfeo le va a sentar súper bien porque no paran de banearlo, así que veremos si con un nerfeo pues le dejan un poquito más en paz Y luego vamos a hablar chicos de, por supuesto, los otros cambios que acaban de meter en el TS que no tienen que ver nada con Bueno, empezamos con el primero de todos, ¿vale? Que sería hacia Glass, que además me estáis viendo jugar con el de fondo Por cierto, la partida de fondo es muy sencilla, no tiene mucha historia, la verdad es simplemente una partida que jugué Y ya estáis, salió así y chimpún, ¿no? No es lo que suele decir un partidazo, ¿no? De que es increíble, sino que es una partida bastante sencilla Pero bueno, vamos a hablar de Glass Bueno, a Glass le van a subir la cadencia, de nuevo, va a volver a tener una especie de semi-metalleta, ¿no? Podríamos decir Porque, bueno, ya sabéis que Glass, desde que le bajaron la cadencia, la verdad es que ha perdido bastante Y ahora, pues, la verdad es que va a coger bastante Yo considero que esto es un buff, pero, ojo, porque os voy a dejar a continuación un clip, ¿vale? De un youtuber inglés que lo ha grabado Dejaré, por supuesto, el link de su canal en la descripción, por si alguien quiere ver el vídeo original Pero bueno, nos vale este pequeño clip para que veáis un poco cómo va a cambiar este Glass, ¿no? Porque él sí que lo ha prohibido probar en el TS, yo no, porque ya sabéis que no me va el juego en el ordenador Así que, bueno, ahí os dejo el clip ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como habéis podido comprobar, el primer buff a Glass va muy bien Pero a su vez le aumenta, por supuesto, el recoil Porque, bueno, más balas por segundo que disparas, pues más recoil que hay Así que, bueno, está bastante bien lo que viene a ser el buff, ¿no? Yo creo que le va a venir guay a Glass No es un buff increíble porque gana recoil, pero, bueno, no deja de ser un buff que le viene súper bien Ahora pasamos con el segundo de todos, ¿vale? Que va directamente para Warden En este caso no va a haber vídeo ni nada porque no tiene mayor historia Bueno, tenéis el vídeo de fondo que estoy jugando con Warden Pero vamos, que no es nada del otro mundo Lo único que le van a hacer a Warden, que ya era hora de que lo buffeasen Es que le van a subir la velocidad Es un poco una tontería, no vamos a negarlo Porque es como, ok, vale, sube la velocidad Pues, pues vale Tampoco es que cambie mucho El problema de Warden es que, por cierto, me querían expulsar No sé muy bien por qué Porque la verdad es que les hice el carro, entre comillas Porque es una partida bastante sencilla Pero bueno, no sé, cosas de casual, ya sabéis Eh, lo dicho, al final el problema de Warden es su habilidad No que hay que estar muy quieto para usarla Le pasa un poquito lo mismo que a Glass Y por más que toquen esto, no creo que sea lo idóneo Obviamente, si le suben la habilidad Que la puedes usar mientras te mueves, como con Glass Pues se va a volver una auténtica máquina de matar Pero que se la suban un poquito Incluso que le pongan quizás una granada de humo No solo una Podría estar yo creo que bastante guay Le han subido la velocidad También le hicieron lo mismo a Capkan Desde luego que a Capkan le sentó súper bien eso Y esperemos que, bueno, que sea igual Con nuestro señor Warden, ¿vale? Con Ned Flanders De todas formas, ya os digo Un buff bastante sencillo Pero que yo creo que puede, bueno Puede ayudar un poquito a Warden Pero no será lo, vamos Lo decisivo absoluto que haga Que, bueno, que Warden entre Directamente en todas las Rankeds Que tengamos Vale, no solo un Lesion No solo una Mira No solo un Jager Simplemente, pues bueno Tendrá un poquito más de mani El siguiente Nerf En este caso es un Nerf Se lo va a llevar Nuestra queridísima Tweets Muchos de vosotros Seguramente os estéis poniendo Las manos en la cabeza El último cambio Que hubo a Tweets Si no recuerdo mal Fue también un Nerf En el cual le bajaban La cantidad de Tassers Que tenía el Drone Recordad que antes tenía 15 Que eso era Pues era un poco la risa La verdad Porque 15 Tassers Era una pasada Pero, bueno Este cambio Que le acaban de meter La verdad es que también Va a ser doloroso Porque le bajan La F2 Vale, le van a quitar Balitas a la F2 Lo que implica Que, bueno Que ahora tendremos Una FAMAS Vale, por si alguien Está un poco perdido ¿Cuál es la F2? La F2 es la automática De Twitch Pues ahora tendremos Una FAMAS con Quiero recordar Que ponía 5 balas menos Vale Parece una tontería Creo que ahora mismo Tiene 31 balas No lo sé Creo que ahora voy a jugar Con ella Esta siguiente ronda Lo podéis ver Creo que tiene 31 Entonces se quedarían 26 O si tiene 30 Se quedarían 25 Algo así Ahora mismo De memoria No tengo ni idea Pero el caso es que Le van a bajar Las balas Que tiene en este arma Lo veo bien Porque Twitch La verdad es que Está bastante fuerte No vamos a negarlo Es una gente que Bueno, quizás Bueno, su habilidad Es bastante buena No vamos a negarlo Es muy útil En muchos puntos Pero quizás No sea, digamos Una gente que esté Súper mega bien Que sea la leche Y bueno Este cambio quizás No sea 100% necesario Pero lo que sí que está claro Es que la F2 Es yo creo que De las mejores armas Con lo cual Si le bajan un poquito Las balas Pues bueno No le quitan daño No le quitan alcance Que sería mucho peor Le quitan únicamente balas Que al final Pues es algo que Bueno, puede fastidiaros Pero no deja de Bueno De hacer que Twitch sea muy buena ¿No? De todas formas Tenéis la 417 Que yo recomiendo usarla Con esta gente Porque va muy guay De verdad La 417 Así que lo he dicho Menos balas para Twitch Desde luego que un cambio Pues un poquito doloroso Sobre todo para la gente Que sea en mi Twitch Pero yo creo que en parte Un poquito necesario No lo veo ni bien Ni mal Porque al final Esto siempre puede beneficiar Así que nada Este sería el último cambio De agente Que tenemos en el vídeo de hoy Bueno, más el de Jackal Que ya sabéis que están probando Y que yo creo Que va a acabar saliendo Porque Jackal necesita ese nerf Si alguien se lo ha perdido Lo subí hace un par de días ¿Vale? Hablando del nerfean a Jackal Creo que se titulaba así el vídeo Así que lo podéis buscar Chicos Y lo he dicho Estos son todos los cambios A los agentes Y ahora vamos a hablar De un bug Que hay actualmente en el juego Y que también van a subir Bueno, este bug Chicos De que os estaba hablando Se trata De el bug De la radio Seguramente Más de uno sabrá De que estamos hablando Y es que muchas veces Rompemos las radios Que hay en los mapas Por ejemplo En base de Hereford En este mapa Bueno, conmigo La voz igual no se oye Pero en la primera ronda Creo que pasaba por al lado De la radio La rompía y seguía sonando ¿Vale? Entonces Las radios que siguen sonando En base de Hereford En Clubhouse En... Creo que también En Consulados En Consulados Hay una muy molesta Y creo que hay otra más En un mapa de Casual En Avión Creo que sí Hay una radio en Avión Que también Si las rompes Siguen sonando Con lo cual Van a arreglar esto Han dicho que van a Van a intentar Bueno, lo van a corregir Porque es un fallo muy tonto Que tiene el juego Y desde luego Que es necesario Porque muchas veces Por ejemplo Consulado Que se juega en Rankeds ¿Vale? O Club Pero bueno Sobre todo la de Consulado Que es la que más molesta Porque la del Club Al final Pues no es nada De otro mundo La de Avión Tampoco es nada De otro mundo La de Base de Hereford Pues puede molestar Pero bueno No deja de ser casual Así que tampoco Tampoco pasa nada Vaya Porque esté En la radio Entonces bueno Entonces bueno La de Consulado La de Consulado Por ejemplo La van a arreglar De todas formas Yo había pensado Mañana en traeros Un vídeo De cómo arreglar El bug de la radio Antes de que lo arreglen ellos Es decir Cómo solucionar Cómo conseguir romper La radio Y que deje de sonar Así que no os preocupéis Que yo mañana Voy a traer un vídeo En el cual explico Cómo romperla Cómo deshacerse de este sonido Y que deje de molestar Me hace gracia Un poquito Vamos a hablar ahora Un poco de Ubi Porque dicen que van a Corregir lo de la radio Que vale Que yo digo que muy bien Que muy guay Que estupendo que lo arreglen Porque la verdad Es que es un fallo gordo Pero por qué no arreglan El maldito sonido Que va fatal en el juego Que muchas veces Escuchas a alguien por detrás Cuando lo tienes delante Muchas veces Incluso escuchas Pasos que no existen O al revés Incluso no oyes nada Y resulta que te están puseando Y bueno En fin Que el sonido ya sabéis Cómo va en el juego Y que podrían también Tomarse un poquito la molestia De intentar arreglarlo Porque va muy muy mal Está muy guay Que arreglen el problema De Perdón Que arreglen el problema De Del audio de las radios Pero yo creo que tienen que arreglar Antes otros problemas Que también correr Un poquito más deprisa Al final la radio Ya te digo Bueno ya os digo chicos Que yo sé cómo romperlo Te voy a enseñar Para que no haya ningún problema Hasta que lo arreglen Pero vamos Que deberían Deberían arreglar Otro tipo de cosas Como también Las caídas Entre las partidas de ranked Bueno ya sabéis Todos estos fallitos Que tiene Este gran juego Al final es Es lo que hablaba yo Con Pablo Que decíamos que bueno Que sí que el juego está muy mal Pero es que es Es pura droga El juego Al final tienes que seguir jugándolo Por muy mal que vaya No sé si a vosotros os pasa A mí me pasa por lo menos Y desde luego que Que me da igual que un juego esté roto Porque siempre lo voy a seguir jugando Por el año Pero bueno Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy chicos Muchas gracias por Haberlo visto Dejamos un buen like Una buena suscripción Una buena campanita Seguidme en redes sociales Y nos vemos muchachos En un próximo vídeo Chao chao Chau 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 Chau